En esta clase número 7, de nuestro curso de refrigeración y aire acondicionado nivel medio, vamos a estudiar rápidamente, al refrigerante R407C. Empecemos diciendo que el R407C, es una mezcla formada por los gases, R32, R125 y R134A. Con propiedades que incluyen presión, capacidad y eficiencia, que son extremadamente similares a las del R22. Es precisamente esta semejanza, lo que hace que el R407C, sea utilizado como reemplazo del R22, en equipos que están trabajando, y en sistemas nuevos. Recordemos que el R22, debe ser reemplazado, por destruir la capa de ozono. La carga con R407C, debe ser realizada en fase líquida, y además debe utilizarse aceite tipo PoE, por ello muchas veces se requiere el cambio de aceite. Si anteriormente el compresor utilizaba aceite mineral. Pero desafortunadamente, todo no es perfecto con el R407C, porque a pesar de no destruir la capa de ozono, y aunque hace años era una perfecta alternativa, su alto valor de potencial de calentamiento global GWP, antes no era un problema, pero en la actualidad, con las nuevas exigencias ambientales, también el R407C, presente restricciones con normativas ecológicas vigentes. Ahora mi compañero Paco, va a explicar el uso de la tabla de presiones del R407C. Adelante Paco con la tabla. En pantalla tenemos las tablas de presión y temperatura, del gas refrigerante R407C, para facilitar su uso en varias regiones del mundo, estas tablas, han sido elaboradas en diferentes unidades de medida. En general podemos decir, que el R407C, es un refrigerante de presión de trabajo media. Observemos los valores de presiones más usados en equipos, y realicemos los respectivos análisis. 1. Presión de media, presente en equipos de refrigeración, para una temperatura en el evaporador, de menos 10 grados centígrados, unos 14 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una presión absoluta de 59.82 PSI. Para saber la presión de baja o evaporador, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene, 59.82 PSI, menos 14.7 PSI, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 45.12 PSI. 2. Presión de media, presente en equipos de refrigeración, para una temperatura en el evaporador, de menos 5 grados centígrados, unos 23 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una presión absoluta de 70.85 PSI. Para saber la presión de baja o evaporador, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene, 70.85 PSI, menos 14.7 PSI, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 56.15 PSI. 3. Presión de media, presente en equipos de refrigeración, para una temperatura en el evaporador, de 0 grados centígrados, unos 32 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una presión absoluta de 83.64 PSI. Para saber la presión de baja o evaporador, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene, 83.64 PSI, menos 14.7 PSI, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 68.94 PSI. 4. Presión de evaporación alta, presente en equipos de refrigeración y aire acondicionado, para una temperatura en el evaporador, de 5 grados centígrados, unos 41 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una presión absoluta de 97.90 PSI. Para saber la presión de baja o evaporador, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene, 97.90 PSI, menos 14.7 PSI, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 83.2 PSI. Al observar los valores obtenidos, podemos concluir que el R407C, maneja presiones un poco por encima al R22. Gracias Paco, por la detallada explicación de la tabla de presiones del R407C. En este momento, debemos mencionar que el R407C, además de ser usado en aire acondicionado, también es muy usado en enfriadoras de agua para climatización, donde las presiones suelen ser muy similares. Ahora voy a resumir las principales características del R407C, las cuales recomendamos seguir, para no dañar equipos que trabajan con este gas refrigerante. 1. El R407C, es una mezcla ceotrópica, de R32, R125, y R134A, clasificada en el grupo A1, L1, no tóxica ni inflamable. 2. El R407C, tiene un potencial de agotamiento del ozono de cero, y un potencial de calentamiento global GWP de 1770. 3. Las sustancias que comprenden el R407C, se utilizan para lograr las características que se necesitan. Por ejemplo el R32, contribuye con la capacidad de enfriamiento, el R125, proporciona una menor inflamabilidad, y el R134A, reduce la presión. 4. El R407C, también tiene propiedades que incluyen presión, capacidad, y eficiencia que son extremadamente similares a las del R22. 5. El R407C, se encuentra en muchos chillers construidos en Europa, desde que la Unión Europea eliminó el R22 hace años. 6. La temperatura de descarga es menor para el R407C, que para el R22 en aproximadamente 6 grados. 7. La temperatura de descarga más baja, causará menos estrés en el compresor. 8. La presión de descarga del R407C, es más alta que la del R22 en aproximadamente un 15%. 9. De hecho, las presiones, temperaturas, y las características de transferencia de calor del R407C, son similares al R22. Por ello el R407C, se ha aplicado durante años como alternativa de sustitución, en máquinas diseñadas originalmente para R22. 10. La temperatura promedio del evaporador, es más alta en un grado centígrado, para el R407C, en comparación con el R22. 11. La capacidad de enfriamiento es aproximadamente un 5% mayor, para el R407C en comparación con el R22. 12. El índice de eficiencia energética, es aproximadamente un 0,5% más alto para R407C, que el R22 en promedio. 13. Dado que el R407C, es una mezcla, cuando se carga un equipo, el llenado debe comenzar desde la fase líquida, para reducir los cambios en la composición. 14. El R407C, es químicamente muy estable. 15. Dado que el R407C, no tiene solubilidad mutua con sustancias tales como aceites minerales, o aceites de alquilbenzeno usados convencionalmente en R22, existe la necesidad de usar aceites compuestos, con solubilidad mutua como aceites de poliolester. 16. Si el llenado de R407C, se realiza desde la fase de vapor, existirá el riesgo de que tenga una composición muy diferente a la prevista, lo que no solo podría resultar en no poder alcanzar un rendimiento suficiente, sino que también podría provocar fallas en el equipo, u otros efectos adversos importantes. 16. El R407C, es una mezcla de la ley 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 de la